De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cerrían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Música